En este caso, hablamos de lo que ha ocurrido en Morón, zona oeste. Allí está trabajando Leo Godoy y un delincuente que actuó de qué manera. Leo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Bueno, tenemos que hablar de Alberto, un hombre de 73 años que tuvo que ayudar a detener a un delincuente que se había metido dentro de su casa. Pero esta historia comenzó mucho antes, cuando este delincuente había robado un celular de última generación en el centro de Morón, en un pet shop. Se metió ahí a una joven de 19 años simulando tener un arma. Un hecho que hemos visto en algunas imágenes, como cuando se meten la mano en el bolsillo y ahí someten a la víctima diciéndole que tiene un arma, que le van a disparar. Esta joven le entrega el celular, el delincuente sale de ese local, empieza a caminar, pero obviamente estos teléfonos de última generación tienen GPS que permiten ubicarlos. Lo que sí logró la joven es rápidamente dar aviso a la policía y con una computadora ir siguiendo el recorrido del delincuente. ¿Qué hizo este delincuente? Se subió a un colectivo de la línea 216 y vino hacia este lugar, desde el centro de Morón hacia Morón Sur. Llegó a la intersección de Eva Perón y zurdó. ¿Qué trayecto recorrió más o menos? ¿Cuántas cuadras? Y mirá, son por lo menos unas 30 cuadras en el colectivo. De acá bajó allí a unas 4 cuadras. Empezó a caminar y la policía ya sabía que estaba en la zona. Sí, porque tiene pocos metros el GPS de a veces de diferencia con el lugar exacto donde está, pero estaba en zona. Y con las características podían ubicarlo. Pasa la policía y este delincuente cuando ve pasar un patrullero empieza a correr. Corre por todo este lugar, en el sentido que viene el camión, empieza a correr, empieza a avanzar. Y hace este camino que te hago yo ahora en este momento. Mirá, empieza a ir hacia este lugar y ahora vamos a ir a encontrar la casa de Alberto. Corre, pasa corriendo por aquí. Mirá, vamos avanzando. La policía ya estaba dando vueltas con todas las características, el buzo, el pantalón, una gorra que tenía puesta. Y la ubicación del celular. Y encuentra esta puerta y la ubicación del celular. El delincuente encuentra esta puerta semiabierta y que hace, entra por este pasillo directamente hacia el fondo. Para tratar de ocultarse. Ahí es donde la nuera de Alberto, que estaba con su bebé de tan solo nueve meses, obviamente entra en pánico porque escucha ruidos y ve pasar a este delincuente. Entonces, rápidamente lo que decide es llamar a Alberto, que estaba aquí a algunas cuadras. Imaginate a Alberto cuando le dice que había gente dentro de su casa, sale corriendo. Y ahí se encuentra con las patrullas que estaban ya dando vueltas, tratando de ubicar al delincuente. Le dice, ¿sigieron algo? Se vienen. Y ahí es donde empieza esta historia, donde Alberto ayuda a la policía a lograr detenerlo. Pero acá tenemos al protagonista de toda esta historia, que es Alberto, con su nietita, que es con la que él vino tan desesperado a intentar defenderla a él, a ella y a su nuera. Alberto, gracias por recibirnos. Imagino el momento en cuando recibiste el llamado de tu nuera y decidiste venir corriendo. Sí. Realmente fue un susto bárbaro, porque yo sabía que estaba sola mi nuera con la nena chiquita. Yo fui a una reunión, ya que estamos organizando una fiesta muy grande acá en la fiesta, que es en honor al señor Milagro de Mailín, que lo organizamos todos los años. Y me estaba esperando gente en la iglesia para reunirnos y hablar del tema y del tema de la organización. No llegué hasta la reunión. Estaba en la esquina de la plaza charlando con un muchacho. Cuando veo el patrullero que dobla raudamente para acá, nos preocupó a los vecinos. Cuando vimos eso, y aparecieron más patrulleros, más patrulleros, y en eso recibo el llamado de mi nuera, me dice, por favor, venite, venite, que me están entrando, están entrando en casa, me dice. Qué desesperación. No sé cómo hice para correr porque me cuesta correr, pero vine corriendo y me alcanzó un patrullero. Venían unas chicas que me preguntaron, ¿vio algo usted? No, le digo, no vi nada, pero me están llamando, que están entrando en mi casa. Bueno, le di la dirección. Cuando yo vine, estaban todas las patrullas acá afuera. Ahí es donde le abro el portón. Estaba cerrado. Le abro el portón, entraron hasta adentro, revisaron por donde supuestamente subió el delincuente, pero anduvo recorriendo por todos los techos de los vecinos. Bien. Ahí, Eduardo, te está escuchando. A Uma le gustó el cubo, te está escuchando acá, Alberto. Bueno, qué linda imagen de verte, Alberto, con tu nieta. Ahora, digo, entonces, cuando llegaste al lugar, seguí con la descripción que estabas haciendo. Digo, el delincuente ya había pasado por el techo de varias casas. ¿Y después qué ocurrió? ¿De varias? Bueno, fue ahí cuando entramos con la policía a mi casa, miraron por donde pasó, le habilité el terreno del lado de casa, que es una casa donde en este momento no vive nadie, porque se ha muerto la dueña, bueno. Entramos hasta el fondo y supuestamente el muro que daba ahí, como estaba con vidrios rotos arriba, claro, no podía pasar y pasó por mi techo. De ahí se descolgó al patio vecino del fondo. ¿Y lograste verlo vos? ¿Cómo fue, digo, el momento cuando lograron aprenderlo, cuando lograron detenerlo? Y primero lo intimaron a que se entreguen, bueno, tirando escopetazos, qué sé yo. ¿Qué cosas le decían al delincuente que estaba allí? ¿Qué le decía la policía? Él le gritaba que se entregue, que se entregue, entregate, entregate, entregate. Bueno, en eso sube una terraza. Al subir a la terraza, ahí sí lo vi, y lo vio la policía. Y empezaron a dar los gritos, yo les había puesto una madera para que suban, saltaron del otro lado, y ahí lo agarraron. Sí, describilo, ¿cómo era el sujeto? ¿Era joven? Un vecino intervino, voy a entregarla. Joven, unos treinta y pico de años. Unos treinta y pico de años. Y cuando la policía llegó allí, ¿no ofreció resistencia? Digo, ¿se entregó? No, 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 estaba escondido, estaba escondido. Pero aparentemente hubo una intervención de otro vecino del otro lado, que yo no alcancé a ver y no sé quién es todavía. Aparentemente le tiró un cinto o algo, una cubierta, no sé, con el cual se cae el delincuente y ahí lo agarran. Y ahí ya la policía intervino y lo detuvieron. Ahora, Alberto, ahora lo contás hasta con una sonrisa en la cara, porque sabés que el resultado fue el esperado, ¿no? Lograron detener a esta persona. Pero, digo, qué momentos de nervios debés haber pasado, ¿no? Cuando corriste, digo, te sorprendiste vos mismo, ¿no? Que podías correr tan rápido hasta que viste el primer patrullero. Exactamente. Tal cual, tal cual. La desesperación hace que uno haga cosas que no. No estamos preparados a veces. Sí. Pero realmente me dio tranquilidad cuando ya vi a mi nuera y a la nieta. ¿Y cuando viste a tu nuera? El temor que yo era que se entrara adentro y lo tomara de ren. Claro, sin duda, ese era el mayor temor. Cuando viste a tu nuera y a tu nieta, ¿qué hiciste? Y me dio una tranquilidad tremenda, tremenda al verla. Y ahí les pedí que se metan adentro y, bueno, y fue a acompañar a la policía al otro terreno para que detuvieran a los delincuentes. Ahora vos fijate, Alberto, ¿cómo estamos viviendo todos en algún punto, no? Porque yo te escucho y digo, nos armamos entre todos como una red de seguridad de avisarnos cuando ya entramos a casa. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Con quién estás? ¿Vos sabías que ella en ese caso estaba sola? ¿Estaba trabajando el marido? ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, ahora yo soy viudo, hace un año, ahora en junio va a ser un año que murió mi señora, así que, gracias a Dios, está viviendo mi hijo con la señora y la nena acá en casa. Claro. Se transformaron en un hijo. Mi hijo salió casualmente, fue a buscar al otro hijo, al hijo más grande, fue a buscar y yo salgo a esta reunión que tenía que ir. Claro, claro, claro. Bueno, Alberto... Quedó solita ella, quedó solita con la nena. Y ese bombón, esa nena hermosa, que recién la tenías en brazos, ¿no? Pasó de querer el capuchón del micrófono a dormirse casi. Bueno, disfruta. Yo por eso le di a la madre. Bueno, llamala, llamala. Ahí está con la mamá, ya está en los brazos de la mamá. Llamala, si están por ahí, llamala, sí. Por lo menos nos despedimos de ustedes y te agradezco mucho el tiempo y que hayas contado lo que pasó. Esa es la linda imagen. Eduardo, te cuento. Sí. Te cuento. Hugo Ezequiel, se llama Galvez, el detenido, 33 años, si ya está a disposición de la justicia, por suerte, y acá toda la familia más tranquila y mejor. Así que lo dejamos con la imagen. Claro que sí, claro que sí. Un beso para esa nieta hermosa. Gracias, Alberto.